que tal amigos como estan? aqui vamos a hacer otro nuevo video hoy vamos a hacer un video de estos adornos a este le llaman el venado ahi esta el venado y este es otro tipo de adorno seguimos aqui en esparta norte carolina aqui nos encontramos con nuestro amigo marcos saludos amigo marcos un saludo a chiapas hasta chiapas donde mero eres amigo? de san cristobal de las casas un saludo para todas las personas que se ven de este lado de todos los amigos hay nomas para que miren como trabajan aqui estos amigos mira agrandose los dolaritos nos encontramos haciendo adornos adornos navideños son estos le llaman las coronas coronas navideñas y lo que la corona que esta haciendo este amigo se llama el venado lo dicen el venado porque trae un venado y asi anda mira trae 3 3 de esas rojitas no se como se llaman ahí esta ahí esta ahorita vamos a enfocar bien la camara bueno seguimos aqui con nuestro amigo marcos y asi sigue ya lleva la mitad de corona como pueden ver pues alla anda lleva este tipo de corona lleva varios adornos lleva el pino blanco y lleva el adorno rojo que lleva ahi tambien de hecho lleva cedro y la hoja de pinos de arbolitos de navidad bueno lleva 4 ramas diferentes mas el adorno y aparte de eso llevan piñas tambien son muchas cositas que llevan como pueden ver ahi esta ya nada mas se le pone y se engrapa y queda listo asi es como trabaja la racita mientras aqui anda la amibra es muy rapido y ahi va lleva el cedro el pino blanco y el otro tipo de de ramita y listo ahi ahi nada un saludo que le quieras mandar a la racita por ahi nada un saludo para el adolescente que anda por allá saludo para toda la racita de chiapas a todos los amigos de de oaxaca de guerrero De todas las partes de México Y pues también vamos a mandar un saludo Para todos los amigos que son Son los chilenos Saludos para todos los amigos De Argentina también que nos mira Para toda la raza de Guatemala Todos los muchachos son de Guatemala Aquí anda mucha gente de Guatemala Saludos por toda la raza de Guatemala De Honduras Nicaragua, Panamá, Uruguay China, Japón Saludos para todos los amigos Rusos Saludos para todos los amigos Varios amigos aquí norteamericanos También que miran el video Saludos, pues aquí nos encontramos En Norte Carolina Aquí en Esparta Norte Carolina nos encontramos Y así es como Trabajamos En estos lugares Trabajamos en la bodega De hecho en esos tiempos En estos lugares Está haciendo mucho frío Pero lo bueno es que estamos Adentro de la bodega Ahí está el amigo Ya le pone el adorno Casi finaliza con el adorno Todavía le faltan las piñas Todavía le faltan las piñas Son dos piñas que lleva Este adorno le llaman piñas Son dos piñas que lleva Bueno son seis piñas que lleva En total pero Dos piñas van juntos Y son los que le adornan la corona Y en realidad se mira muy elegante Se mira bonito Y pues Es el trabajo que estamos haciendo Amigos Y espero que compartan el video Si les gusta Compartan el video Lo estaremos subiendo En nuestro canal de YouTube Como Trabajos del Campo Agrícola En el Facebook Trabajos del Campo Agrícola Instagram Y en el TikTok También Como Trabajos del Campo Agrícola Ahí nos pueden encontrar De hecho nosotros Trabajamos en el campo Nomás que esta vez Nos tocó hacer Estos tipos de trabajo Y así es como quedará A ver enseña La racita como quedará Ahí está Ahí están las coronas Esas son las famosas coronas Es todo mi amigo Y ánimo El donado Y el otro tipo de adorno Así es como Ahorita ya son a las Van a ser las seis de la mañana De hecho aquí andamos a las A las cuatro Muchos entran más temprano Cuatro de la mañana Mucho más antes Y ahí andamos Ahí andan los Compañeros Trabajando Todos estamos haciendo El mismo adorno A veces como que se confunde Uno un poco Pero sí Es el venado El venadito que le dicen Pues ahí está el adorno Está el venado Y aquel amigo Que está de verde Pues él es el que anda por horas Y de hecho como ahorita No tiene nada que hacer Tiene que esperar Para que recoja Todas las coronas Que va a hacer la gente Saludos amigo Es todo Saludos para todos los tilines De Chiapas ¿De dónde eres amigo? De Chiapas Un saludo para toda la racita Que quieras mandarle Que quieras mandarle Aquí hay una chamba Aquí se gana paga Pero con fuerza Con sufrimento Con sueño Eso Madruga uno mucho Es todo mi amigo Saludos hasta Toda la racita Por allá Échale ganas Está el matado Ahí andan los otros compañeros Que andan ahí Pues este video No vamos a Vamos a Ahí andan los amigos Ahí está la racita Bueno amigos Pues ahí espero Que les guste el video Y así Estamos trabajando En estos lugares Saludos para todos Saludos Saludos Ahí está el amigo Aquí Haciendo las coronas También Todos los compañeros Bueno Saludos para todos Y Así Seguiremos trabajando Saludos para todos Hermoso paisaje Amigos Saludos para todos Saludos para todos Saludos para todos Saludos para todos